muy buenas tardes amigos y amigas bienvenidos a usuarios promedio aquí su amigo usuario promedio y hoy quiero mostrarles lo siguiente es un dispositivo bluetooth emisor y receptor de audio bluetooth que podemos utilizar en nuestros controles tanto de playstation 4 como de xbox one de la versión que tenga el puerto jack y si no está viendo ya ya porque hay controles de xbox one que son de la versión fat en la primera y no tienen el puerto jack solamente tienen eso que es un adaptador especial para comprar audífonos únicamente exclusivos de xbox en cambio bueno con el puerto jack es mucho más sencillo entonces vamos a hacer la prueba y ver si podemos configurar nuestro dispositivo bluetooth para que reciba el sonido el audio desde nuestro control para un sistema bluetooth o unos audífonos entonces podemos tener nuestros audífonos bluetooth conectados a xbox o playstation 4 así que vamos a ver si esto funciona bien chicos entonces ahora como ustedes ven estamos en el xbox y tenemos nuestro control ok aquí está donde se ve nuestro control y vamos a enchufar nuestro receptor de bluetooth vamos a ver que que nuestro receptor esté donde está la cámara ahí está que el receptor esté en transmisor no en receptor ahí se ve en transmisor lo vamos a encender y lo vamos a configurar con nuestro parlante bluetooth bien tenemos nuestro equipo bluetooth nuestros audífonos también bluetooth y vamos a hacer la prueba vamos a encender nuestro nuestro dispositivo entonces creo que por ahí se va a ver que enciende la luz y encendió la luz y ahora vamos a encender nuestro equipo bluetooth que tengo entendido que debieran configurarse sin ningún problema excelente engancharon entonces ahora vamos a ver círculo vamos a darle volumen a esto no se escucha muy bajo por ejemplo por ejemplo si entro youtube ahí entré youtube nuestro control ahora si ustedes este monitor está conectado por hdmi pero no tiene conector de audio entonces es solamente imagen sin audio y si voy ahí tengo mi receptor y por ejemplo que podemos ver que diablos me recomiendan los visitos oye no hay nada bueno que me recomiende esta cuestión ya spider man a ver camino a casa cuando estás en casa sale a tu lado más natural sin reglas sin filtros y sin complejos la imagen el audio pero suena bajito viejo será por el la calidad del parlante esto no tiene volumen no tiene volumen y no me acuerdo en que parte del xbox se sube el burupen plop bueno vamos a ver entonces ahora nuestros audífonos pues vamos a apagar el parlante apagamos el parlante y vamos a prender nuestros audífonos entonces vamos a hacer que estos también se vuelvan a emparejar bien vamos a configurar nuestros audífonos ahora a ver si se logra ver algo acá vamos a encender y compaginar o configurar está por ahí o no a ver ahí encendió y nuestros audífonos enciendieron o no creo que sí ahí sí encendieron bueno vamos a ver a revisar a ver claro que escucho pero se escucha muy bajo no sé si ustedes dan los audífonos audífonos bluetooth creo que no escuchan pero se escucha muy bajo viejo en el caso del xbox se escucha muy bajo los audífonos pero sí está configurado sí está compaginado y si escucho el audio del video desde el control por medio de este dispositivo a mis audífonos ya revisamos que en el caso de los parlantes en el parlante si toma con el dispositivo y podemos en el caso que nuestro monitor no tenga salida de audio podemos enchufar con este dispositivo el control y un parlante bluetooth ahora no se escucha fuerte nos faltará potencia tal vez que en un soundbar posiblemente que venga bluetooth si se puede hacer mucho más fuerte el sonido y con los audífonos se escucha bajo pero se escucha ahora vamos a ver con el playstation bien como ustedes ven ahora tenemos nuestro playstation nuestro parlante nuestro parlante bluetooth y ahí está encendida la televisión y para que ustedes puedan ver tenemos el volumen en 86 y no escuchamos nada salvo el perro que está ladrando afuera y no se escucha nada entonces si vamos por ejemplo acá y entramos a youtube donde está youtube entremos a youtube 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 entramos a youtube que podemos ver en youtube algo cualquier cosa entonces por ejemplo por que diablo está esto aquí que tanta porquería ya de nuevo spider-man ve no tenemos audio no tenemos nada 2 1 pum entonces lo que vamos a hacer va a ser lo mismo vamos a conectar nuestro dispositivo bluetooth con el cable acá para que ustedes vean nuestro dispositivo bluetooth se carga con el tradicional cargador micro usb creo que lo van a poder ver por ahí ahí está micro usb y lo podemos cargar directamente con el usb del play o de algún otro cargador de teléfono lo que sea ya ahí tenemos nuestro cable conectado vamos a encenderlo y vamos a encender nuestro parlante que debiera como ya lo configuramos debiera configurarse sin ningún problema ahí sí creo creo que suena un poco más fuerte que nuestro parlante está encendido y tiene el sonido desde acá entonces si ustedes ven le pusimos pausa el video de youtube y nuestro audífono parlante perdón pero ese es el máximo volumen que tiene al menos este oye suena mucho más fuerte que en el xbox y qué pasa si yo acá le arreglo el dispositivo sonido control volumen auriculares mire le dimos más volumen y si suena claramente más fuerte tenemos con nuestro dispositivo mira para que vea nuestro dispositivo vea y si lo enchufamos el dispositivo ahora qué pasa con los audífonos vamos a probar con audífonos vamos a apagar el parlante y vamos a enchufar nuestros audífonos ahora al mismo dispositivo hasta que por fin a ver a ver será cierto si y si le subo el volumen a nuestro audífono bluetooth claro estos si suenan lo mismo si saco los audífonos obviamente o sea perdón ya no suena y aquí se lo vuelvo a conectar nuestros audífonos bluetooth o sea entonces que si podemos conectar con este dispositivo cualquier parlante o audífono bluetooth en nuestro playstation o en nuestro xbox one bueno en nuestro xbox suena bastante bajo yo sé que hay una configuración para cambiar el audio pero no la encontré no supe cuál era si alguien me orienta me dice oye ve tal video donde te dicen fantástico pero mientras tanto ya sabemos que audífonos bluetooth cualquiera como estos más nuestro dispositivo podemos utilizar nuestro playstation con audífonos bluetooth ojo solo audio no para chat solo audio así que al menos eso por una parte está bien y ahora respuesta al amigo hugo que consultaba en relación a nuestro al control de xbox one para multimedia aquí va su respuesta amigo y espero que esté muy bien ya bueno como ustedes ven chiquillos la vez pasada habíamos visto nuestro control remoto alternativo para multimedia de xbox y nosotros tenemos que apuntarle directo al xbox ahora podemos estar acostados pero la idea es apuntar al xbox aunque sea una distancia 2 o 3 metros yo estoy a casi 3 metros y funciona como ustedes pueden ver si yo entro a prime por ejemplo puedo manejar sin ningún problema lo que queremos hacer es ver si este control que es alternativo tiene la suficiente potencia por así decirlo para llegar al xbox una vez que el xbox esté o tapado o atrás de algo en este caso lo vamos a tapar con la cortina nada más aunque no estemos preparados aquí está pónganse ustedes que tengamos el xbox así por alguna razón tapado a ver claramente no claramente no 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 hay caso no el xbox está ahí al frente y no no toma para nada entonces supongo que si está detrás de la tele por ejemplo no no va a tomar ahí sí claramente pues viejo mira ahí dan cuenta ¿no? pero si no si uno no le apunta no toma bien muchísimas gracias a ustedes muchachos por haber venido a ver este video espero que hayan entendido lo que traté de explicarles con respecto al dispositivo bluetooth y el control de xbox multimedia estaba preparando un video para ver mi opinión del showcase de Sony pero hay tantos videos de eso que dije bueno uno más en un rato más hijo ya eso ya entonces es que decía ah sí que estaba grabando un video para mi opinión del showcase de lo que se vio y bueno va a salir en unos días más así que chiquillos gracias a ustedes por su visita un abrazo para ustedes saludos por eso ahhh